Hola vikingos, el día de hoy me van a acompañar a abrir esta Antes de empezar queremos que nos salga o esta de aquí o este Así que vamos a abrirlo Oiga, no pensaba grabar esto pero como que se ve Padre Ah ok, ya, eso sí Ok, trae este que es donde viene Ay, ojalá que sea uno de estos dos Ok, no es pero no la tengo No es pero no la tengo tampoco esta Es que vean, yo ya tengo esta y esta Entonces pues Está bien, está bien Está bien porque te arriesgas a que te salga repetido Aparte de la muñeca viene esta Que se la pones en la colita Este para el cabello Esta peineta Y Estos para las manos Y ahora ustedes van a ver lo más padre Que a mí es lo que más me gusta Tenemos que llenar esto con agua calentita Ok, ya tenemos el agua Tienen que fijarse bien en su ropa Y nada más la vamos a meter aquí Y ya ustedes van a ver Vean, ya se está empezando a quitar el color de su De su ropa Ok, yo creo que ya No, está hermosa Oigan, me gusta mucho que el agua Agarre un color súper bonito y brilloso Pero vean Está súper bonita Creo que es hasta ahora mi favorita Bueno, la roja me gusta mucho también Pero vean qué bonita está Le puse estas Su cintillo O cómo le dicen aquí a los cintillos Su diadema Y esta Listo Y ahora Mucha gente dice que la metas en agua fría Pero yo les tengo un truco Para que vean Es que cuando las metes en agua fría Se tardan un poquito Entonces yo lo que hago es que Tomo un hielito Y se lo paso Así Y vean Súper rápido Salen sus estrellitas O lo que sea que traiga la muñequita Y se ve súper bonito También acá en los brazos Le pasas el hielito Y ya Y listo Ya tienes las estrellitas Y listo vikingos Ya tenemos tres de seis He tenido suerte la verdad Comenta si te gustaría Que intentemos ganarnos las demás Y las abro con ustedes Los amo Bye Buenos días ¿Qué hacen? Pues yo no sé tú que les ves de buenos Porque yo los veo bastante malos La verdad Ah caray ¿Qué pasó? No sé Llevo así todo el día Puede ser la menopausia ¿no? No hijo Si mi mamá no tiene Ay no Cada vez que se pone así de mal de la nada Algo malo va a pasar La última vez fue porque llegó mi papá ¿Y tú qué crees o qué? ¿Es algo malo? ¿Papá? ¡Abuelo! Estaba yo escondido en la cocina Me estaba comiendo unos chocolates Que habían en el refri Ay no abuelo Oye mamá puedo ir Ah caramba Pero si está aquí el mismísimo Miguel Hidalgo Qué grande estás demonio No ¿Qué pasó tú viejo verde? ¿Hace cuánto llegaste? Tienes que dejar de decirme así Esto solo fue una etapa Sí, sí Las etapas pasan Pero lo viejo verde no se quita Ya me siento mejor Ah He aquí el amor para toda mi vida Pues como unos 20 años ¿no? Máximo Victoria Perdón me voy Hermosa como siempre Y soltera Pues eso no es lo que dice este anillo Ni nuestros papeles ¿Sabes qué? Yo no estoy en humor de pelear ¿ok? Pero yo sí ¿Quién se comió mis chocolates? Fui yo demonio No abuelo cállate No creo que me vaya a hacer nada Soy un señor ya mayo Corre Hola Vic ¿Qué crees? Me vas a tener que hacer un favor Más bien ¿Me puedes hacer un favor? No Encontré una foto tuya Bañándote de bebé Y ahora o me ayudas O la voy a publicar Dicky No empieces una guerra Que no vas a ganar Pues tú no tienes nada mío Pues por aquí tengo una foto tuya Haciendo del 2 Pero ese ni siquiera es nuestro baño Yo puedo crear lo que sea Oye Pero eso no es justo También puedo crear un video tuyo Diciendo lo que yo quiera que digas Soy Ricky Y me gusta comer caca Pero yo nunca he dicho eso No te pases Ahora Si no quieres que todo el mundo sepa Que te gusta comer caca Tenme unos chocolates ¿Cómo te atreves? No manches Estaba horrible Te lo juro Disculpa ¿Sí? ¿Tú no eres cubana? Ajá Entonces ¿Por qué hablas como mexicana? Si eres cubana Ah Lo que pasa es que Como vivo aquí hace tantos años Este Y convivo con puro mexicano Desde los 13 años Pues lo perdí hace tiempo Y Bueno a veces se me sale Cuando me enojo O cuando convivo con cubanos Igual y si se me sale el acento Pero Tiene ya años Que lo perdí Pues a mí se me hace Que lo estás fingiendo Porque A nadie se le pega un acento Así como así No Imagínate Imagínate tanto Todo el día Todos los días A toda hora Y fingiera el acento Pues si da flojera ¿No? ¿No crees? Pues no, no creo La gente falsa Así es Mira So come Venga Hazte para allá Porque te voy a una galleta Que vas a aprender a hablar cubano Tienes que mejorar tu humor Tienes razón Está bien Voy a intentarlo Oye Vic Me comí el chocolate Que estaba en el refri No sabía que era tuyo Corre hijo Ves Es que no ayudan Le pegué lo más fuerte que pude Sí Ya vi ¿Estás bien hija? Sí No sé para qué vinieron Yo ya me iba ¿Cómo que te ibas? ¿No estabas encerrada aquí? No Sí me podía ir Entonces ¿Por qué me dejaste pegarle? Pues no sé Paso Mecha Hombre ¿Qué le pasa? Están bien las dos Tengo que dejar de ser un mal ejemplo Sí Estamos bien Pero él definitivamente no Y resulta que se podía ir cuando quisiera Oh Como hubieran dicho antes Papá Papá ¿Y ahora qué hacemos? Nos despida Tranquila Ságanse a un lado Yo sé primero los auxilios Primero checa la herencia ¿Qué tal que está mi nombre? Victoria Bueno Dale, dale Que sea la última vez Que te metes en un problema así ¿Eh? ¿Pero yo qué culpa? ¿Fue el que me trajo? Sí Pero tú sabes muy bien Cómo defenderte Pues sí, pero yo no estaba enterada Yo no vine por las malas No, es en serio Victoria Yo te estoy ¿Victoria? ¡Victoria! Eh, no me estoy sintiendo bien ¡Victoria! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a mi hija? Victoria, ¿estás bien? Continuará Ay, Dios mío ¿Qué te pasa Vic? ¿Sigues enferma? Sí, llevo como tres días así Me duele todo el cuerpo ¿Sabes qué? Se me hace que te andan echando malas vibras Te voy a presentar a alguien Que te pueda ayudar con eso Ay Ricardo Tú sabes que yo no creo en esas cosas Lo siento, pero ya le dije que viniera Buenas tardes Tú debes ser Victoria, ¿verdad? Ah, ¿cómo sabes? No te preocupes Al principio mucha gente no cree Pero luego se dan cuenta De que sí funciona lo que hago Te vamos a hacer una sesión espiritista ¿Y cómo vas a lograr hacer eso Si yo no tengo alma? No te preocupes Ella es así Se va a ir acostumbrando Bueno, acércate Vamos a comenzar A ver Para empezar Estoy percibiendo una vibra así como Intensa, ¿sabes? Hay algo muy fuerte dentro de ti Que no logras dejar ir Sí, es que no he logrado ir al baño Todavía lo traigo atorado ¡Victoria! Bueno, lo que puedo percibir de ti Es que eres una persona Testaruda Seguramente no se nota Naciste en noviembre Te gusta alguien Pero estás soltera Y Te gusta cualquier tipo de música No manches, es cierto Ricardo, todo eso sale en mi Facebook Ahora voy a proceder a leerte las cartas ¿Es en serio? Son cartas de las normales Lo importante no son las cartas Es la persona ¿Sabe qué? La sesión se acaba ahora Como ustedes prefieran Son cinco mil pesos ¿Cinco mil pesos? Cinco mil puñetazos Te voy a meter yo ahora mismo en la cara Mejor váyase Nos vemos en tu próxima sesión, Ricky Sí, te pasas, Victoria ¿Y ahora qué fue lo que pasó? Le traje a alguien a Victoria Para que le checara su vibra Y la ayudara espiritualmente Y Victoria la maltrató Era una estafadora, Vita ¿Con qué quieren eso, verdad? Yo conozco a la persona Madrina ¿En qué puedo ayudarte, mi hija? Necesitamos una consulta Que se andó Andó medio malita Dije que no te lo hacían Que sea la pervertida Y si te veo cerca de ella El punto es que no me hagan ¿Qué? Me da mucho gusto A mí cuando me corrieron el trabajo Ya fue la pervertida Sentimientos Deprímelo, deprímelo De todos modos No sabemos si es para salir conmigo O porque Victoria El punto Comprar ¿Qué iba a decir? Oye, es que ya te pides Y nada más tienes 50 Ya le pedí a Vita Y todavía no le pagan Y ripando siempre Ay, ripar Ahora no de caldo Es que no se acomoda Sí, sí, tranquilo Oye, estaba jugando que estaba Estaba jugando que Y truco Pues es Pues para qué ¿Qué quieren que haga? Pues es la única que hay de hombre Hola, preciosa ¿Cómo estás? Hola, Máximo ¿Qué tal? Vengo a insistirte otra vez A que salgas conmigo Que ya te dije que no, Máximo Pero por favor ¿Me parece a mí? Haber escuchado que mi hermana Te dijo que no, niño Ah, hola Ya nos habíamos visto antes Pero no nos habíamos presentado Tú eres Ricky y su hermano, ¿verdad? Yo soy Máximo Ajá ¿Y luego qué? ¿Qué quieres con mi hermano o qué? Victoria es el amor de mi vida, Ricardo ¿Ah, sí? A ver, quédate a vivir aquí una semana A ver si va a seguir siendo el amor de tu vida No hay quien la soporta, esa niña Oye, tampoco te pases, Ricardo A ver, y si mi hermana te dijo que te alejes Te alejas, ¿no? Sí, sí, tranquilo Oye, estaba escuchando que estabas jugando FIFA en la Play ¿Puedo jugar contigo? Traigo mi GTA Ah, ¿te gusta la Play? ¿Tienes el GTA? ¿Me lo prestas? Sí, sí, vamos Vamos a jugar, vamos No manches, sí, vamos, vamos, vamos Pero Máximo, ¿no querías? No, Victoria, gracias Voy a ir a jugar con Ricky Pero, ay ¿Qué es este sentimiento que acaba de surgir? ¡Sale mi cuerpo! ¡Hola! Me estás diciendo que después de cuatro años de dejarnos todas A mí y a mi mamá ahora vienes como sin nada a decirme Yo soy tu padre ¡Tú! Ya, 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 ya Ya, Victoria, por favor Perdóname, perdóname Fue un error que cometí Soy un tonto, un estúpido Sí, sí, eres ¿Sabes cuántos regalos de cumpleaños me debes? Muchos ¿Y al final sí trajiste los cigarros por los que fuiste? Sí, sí, sí Prometo compensártelo todo, hija Te lo prometo Está bien, te perdono Uy, hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Me da gusto, preciosa Yo estoy mal, ¿sabes? ¿Qué tienes? Pues ya sabes, mis padres están pasando por el divorcio y es muy difícil Estoy deprimido Ah, sí, 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 ya sé, es bien feo Yo también estuve muy deprimida cuando se fue mi papá Aunque bueno, mi mamá me llevaba donde yo quería Y me compraba lo que quería Y los chocolates que quería Y todo Eh, pero estaba deprimida Mi mamá ya ni siquiera me dice por mi nombre porque me llamo igual a él Me llamo Máximo y me dice Máximo Ah, te llamas Máximo O sea, ¿eres italiano? Mi padre es italiano ¿Y es igual a ti? Igualito No, pues con razón lo dejaron ¿Perdona? Que con razón lo guapos, digo ¿Crees que soy guapo? A ver qué dice ¡Sí! ¡No más depresión! ¡Soy el hombre más feliz! Te hágame, tienda Hola, vikingos El día de hoy me llegaron unos paquetitos de Jalara con unos leggings Así que vamos a probarlos juntos a ver qué tal me van Ok, el primero que me probé es este Son altitos de aquí de la cintura Por eso hacen una figura súper súper bonita Y estiran muchísimo Es como si fueran unos jeans Pero vean, estiran mucho Y estos son acampanaditos Me encantan Los segundos son estos Que también son como altitos Me encanta que se adhieren súper bien a la cintura Para que no te queden anchitos y así Están muy cómodos Y a diferencia de los primeros Son como skinny jeans Son pegaditos de los pies Y no tiene bolsas ni adelante ni atrás Solo tiene como estas bolsitas a los lados Que están bastante amplias de hecho Y se ve súper bonito Y por último Estos que son más como rectos de aquí de la cintura También hacen una figura súper bonita Estos sí tienen bolsitas atrás Y son skinny jeans como los anteriores Son pegaditos de abajo Aparte están súper súper ligeritos Y estiran muchísimo Están increíbles Me encantan ¿Qué les parecieron? Yo los amé Les dejo el link de la página en mi perfil Para que vayan a checarlos Escúchame, llegamos al universo fusión Necesito que no te espantes, ¿ok? ¿Espantarme con este universo? Literal acabo de ver uno donde era yo hombre Sí, solo que este está un poquito más raro ¿Qué puede haber más raro que eso? Ay, escóndete que vienen Ya déjame tranquila Que yo no me comí tus chocolates Que ya sé que te los comiste tú Ricardo, suelta el sartén Suéltalo tú, Victoria ¡Ricardo, suelta el mando! ¡Déjame pegarle! ¡Que no! ¿Se puede saber qué está pasando? Por eso se llama fusión Porque están fusionados Es como en tu universo le dirían Personalidad múltiple o algo así Ay, Dios mío Exijo hablar con Ricardo Tú en estos momentos no razonas Claro que sí, Vita, dime ¡Claro que no! Vas a hablar conmigo Y vamos a pelear No, yo no voy a pelear contigo No, Victoria Porque si te pegan a ti Me pegan a mí Estamos en el mismo cuerpo Me importa un bledo Yo ya estoy muy vieja para estas cosas Sí, yo opino lo mismo Cállate Ricardo, me tienes harta No, tú me tienes harto a mí No, tú me tienes harta ¡Victoria! Mejor vámonos al siguiente Esto es demasiado para mí Bueno Hola, preciosa Hola, Máximo Ay, me voy a recostar aquí Porque vengo muy cansado ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? Igual bien Pero no tan bien como tú Tan preciosa Como siempre Ay, muchas gracias Gracias Ah, ¿quisieras salir conmigo? Sí, claro que sí ¿Por qué no? Bueno, porque siempre te lo pido Y siempre dices que no Y es que, Victoria Yo te quiero Yo también te quiero, Máximo No puedo creer que esté pasando esto ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Pues Máximo ¿Qué? Máximo ¿Qué, Victoria? ¡Máximo, despiéntate! ¿Qué? ¿Qué? ¿Victoria? ¡No! ¡No! No, ¿qué? ¿Te quedaste dormido hablando con...? ¿Qué raro eres, Máximo? Y aparte se va así como de... ¡Ay, Victoria! ¡Dirículo! Eres imposible, ¿verdad? Soy inevitable Es lo cierto A ver ahora ¿Qué le pasa a mi carro que está fallando? Lo prendí Y solo sonó y se apagó Imposible Porque te lo dejé como nuevo ¿De qué hablas, Ricardo? Sí, es que ya ves que ayer lavé el mío y me prestaste el tuyo Pues en la gasolinera me dijeron que tenías que cambiarle el aceite Así que agarré el aceite de la cocina y se lo puse ¿Le echaste aceite de cocina a mi carro, Ricardo? Sí, es que dijeron que ya tenías que cambiárselo Además que le echaras aire a las llantas Yo le soplé y le soplé Así que espero que se hayan llenado bien Pero lo dejé ¡Súper! Te lo agradezco mucho, Ricardo ¿Alguna otra cosa que le hayas hecho? No Bueno, sí, golpeé duro el motor porque como que estaba muy ancho Para que te quepan más cosas que quieras guardar Las cosas se guardan en la cajuela, Ricardo ¿Sabes qué? ¿Dónde está tu coche? ¡Ahora vengo! ¡Ay! ¿Me vas a arreglar el mío, verdad? ¡Ah! ¡Vaya que sí! ¡Qué buena eres, Vic! Hola, Vic ¡Hola! ¿Qué quieres? Oye, por el Día de las Madres, ¿qué le doy a mamá? Pues... Le das vergüenza, pero no solo a ella, nos das a todos ¡Victoria! Bueno, bueno Le das... Pena ajena, pero también a todos Ya, Victoria, ayúdame ¿Tú qué le compraste? Yo no necesito comprarle nada ¿Cómo? Ya me tiene a mí, soy la mejor hija, soy el mejor llegado Y luego de haberte tenido a ti ¡Ya, Victoria! Bueno, pues no sé Igual si no me das algo a cambio, no te diré Ay, bueno, ya Pues le compro un perfume y ya Ay, te lo vas a regresar ¿Por qué? Para que te lo eches, porque hueles, pero si bien ¡Victoria! ¡Hola, Vita! ¿Qué quieres? Yo seré quien haga las preguntas ¡Jum! Resulta que compré el regalo por el Día de las Madres para mi mami Y desapareció de mi cuarto ¿Acaso esto es una acusación? No, no Solo vengo en buena onda a preguntarte Si al igual que el año pasado Lo volviste a tomar para regalárselo tú Porque no le compraste nada otra vez Yo no tengo nada No sería capaz de hacer algo así a mi nieta Ah, bueno Sé que no me mentirías Ahí tengo dos boletos para ir a ver a Chayanne Por si encuentras a quien tenga el regalo Se los cambio Ok, ok Yo lo tengo Yo lo agarré Te lo cambio por los boletos Hecho Ten Ay, gracias ¿Y los boletos? Ups ¿Desaparecieron también? No eres para nada de confiar Soy tu nieta ¿Qué esperabas? He creado un monstruo ¿Están listas para su prueba número 6, chicas? Estamos 3 a 2 a favor de Ana Ya que en la última prueba decidieron pelearse En vez de responder mis preguntas Así que decidí dejarlo en un empate Ok, pero para aclarar Ella empezó Sí, ya sé, perdón ¿Cuál es la prueba de hoy? La prueba de hoy consiste en ver Cuál de ustedes dos aguanta más tiempo sin comer Eso es muy cruel, ¿no crees? Pues Ricardo ya lo hizo Tú me metiste en un clóset por más de 24 horas Y no me diste nada de comer Y me recogiste cuando ya estaba desmayado Ay, ya has operado, Ricardo Esa es la prueba de hoy Pues obviamente llega el neno Cómo carbohidratos desde los 5 años Esa niña necesita terapia, ¿ok? Y bueno, la prueba comienza... Ahora ¿Y qué se supone que hagamos? Estar paradas aquí hasta que nos dé hambre Pues... Algo así ¿Cómo van, chicas? Yo estoy bien Cero hambre Sí, yo también estoy bien Ok Diez horas después ¿Siguen sin hambre, chicas? Sí, sí Nada de hambre Ni yo Absolutamente nada Ok Veinticuatro horas después Compré donas ¿No quieren? Ay, están deliciosas ¿De qué son? Son de frambuesa Tu sabor favorito Ah, ok No sabía que existían las donas de frambuesa Se me olvidaba que también compré hamburguesas Tu cosa favorita ¿Quieres? No, no ¿No quieren? ¿Ni un pedacito? Pues yo estoy bien No sé tú, Susana Para nada Ah, bueno Pues entonces voy a dejar todo aquí en la mesa Por si les da hambre Las veo al ratito Se ve bueno todo, ¿no? Sí, se ve bastante rico Ay, ¿sabes qué? Olvídalo ¿Acabas de comer? ¿Gané? ¿Gané? ¿Eso significa que yo también puedo comer? Ay, ay Ay, Diosdanto Tantos años tirados a la basura Pero este es el mejor día de mi vida Es un cartón Lo que me comí es un cartón ¿Qué? ¿Qué se siente que te engañe, Nana? Así como tú engañaste a mi hermano Ricky Victoria Ok, están empatadas Las veo en la última prueba Será la peor ¿Cómo pudiste hacerme esto, maldita? ¡Te voy a matar! Quiero que lo entiendes Ok, yo te ayudo a regresarte a tu dimensión Pero primero tienes que No, no me estás entendiendo Yo no me quiero ir a mi dimensión Quiero saber cómo ir y venir Ah, entonces No tendrás otra familia ya, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Yo solo tengo a tu mamá Eso sería muy mexicano de tu parte Bueno, ¿me vas a ayudar, sí o no? Pues si quieres que te ayude a poder ir y venir Me tienes que pagar el doble Pero ya te pago un montón Doble o nada Me lo debes ¿Cómo, por qué? Pues no estás viendo Todavía mi mamá no termina de criar a Ricardo Y tú vienes y la embarazas Y me obligas a ser hermano mayor A ver, ser hermano mayor es súper bonito Y además Ricardo ya está grande Es un hombre ¿Ah, sí? Oye, Ricky ¿Qué? ¿Qué pasó, Vic? ¿Tienes hambre? Sí, sí, mucha Si quieres te frío un huevo No, es que no me gustan fríos La verdad los prefiero calientes Y ve nomás Bueno, sí, ok Pero tener un hermano menor es algo muy bonito Lo vas a querer mucho ¿Crees que lo pueda meter en mis negocios? No, ni lo pienses ¿O será que el gobierno me pague dinero Si ustedes desaparecen y me dejan a mí criándolo solo? ¿Pero qué? ¿Cuánto crees que paguen? Ya, Victoria, enfócate en lo que estamos hablando Ay, ya, bueno, está bien Ah, caray, qué bueno que están conviviendo ¿De qué hablan? Eh, estamos platicando nada más ¿Ves? Me da gusto que ya se lleve mejor Te dije que te iba a caer bien, Hugo Eh, sí, me caes de bien, me caes de bien Me cae tan bien que lo voy a regresar por donde mismo vino Es en serio Es Buma Bueno, ya me voy al fisioterapeuta ¿Se portan bien? Sí, sí, ya habrá que nos arreglen esta cara, hombre Cada vez que intento sonreír parece que estoy coqueteando Ay, Dios mío Bueno, ¿estás listo? ¿Para qué o qué? Vamos a viajar a tu dimensión Fin de la tercera T Victoria, ¿cómo es eso que me dice tu hermano que le pegaste? Estás castigada Ay, no puede ser, no puede ser ¿Qué te pasó, mami? Nada, que se me hizo tarde y no llegué a la entrevista de trabajo Y no sé cuándo me vayan a dar otra Oh, mira Qué cosas ¿Tú me puedes conseguir una? No lo sé, madre ¿Podré? Bueno, a ver, eh, te quito tu castigo Nueva entrevista es mañana a las cuatro ¿Pero ni has movido un dedo? Es mañana a las cuatro Bueno, gracias Hola, mamá Hola, Vic Me las vas a pagar, traidor Hola, mami ¿Podemos pedir pizza? No se va a poder, mi amor No alcanza Nada más hacemos 100 pesos Tú tranqui, mami ¿Dóminos? Sí Le encargo una pizza hawaiana A la calle París Número 38 Sí, aquí lo veo 37 Ah, hola, buenas tardes Lo que pasa es que me encargaron una pizza A París 38 Pero los vecinos dicen que ellos no encargaron nada ¿De casualidad ustedes no encargaron una pizza? ¿No se habrán equivocado de número? No Pero si no la logras vender, te puedo dar 100 pesos por ella Es lo único que tengo en caso de que te hayan hecho una broma y no te la compren Ah, sí, está bien, venga Gracias, hasta luego Ay, qué malos vecinos, eh Hasta luego Ya llegó la pizza ¿Qué onda, prima? Mi prima preferida Necesito un favor Hola, Julián Pues tú dirás Ah, claro, claro Es como pedirle a Valeria Que sea mi novia Ayúdame Julián Está bien que seas de Monterey Pero es nuestra prima, no manches ¿Qué hago si dice que no? Pero está bien Te voy a ayudar Yo puedo ayudarte a saber qué decir Y a saber qué hacer Pero si ella te dice que no Eso no está dentro de mi contrato No me puedes quitar mis chocolates Aparte, para ese momento ya me los voy a haber comido Arre, no me aguito Y bueno, Vale Luego de haberte dicho todo esto ¿Quieres ser mi novia? Sí Guadalajara Hola, Vic Ay, ¿qué te pasó? Nada, Vic Me operaron este ojo porque no veía bien Eres como Nick Feudy Exacto Pero tonto ¡Victoria! Se ve cool, eh Déstame algo para pincharme Para que me pongan uno ¡Victoria, estás loca! Ay, bueno, no Pero sí, se ve cool Parezco un pirata Pareces más bien un loco ¡Victoria! Ay, pero no me guiñes Estoy parpadeando Pero tengo tapado un ojo ¿Y si me muevo rápido ¿Me puedes ver? Sí, sí Te puedo ver ¿Y me ves completa o solo me ves la mitad? Te veo completa ¿Y qué pasa si te pincho el otro ojo? Pues no voy a ver ¿Me dejas intentarlo? ¡No, Victoria! ¡Ven acá, Ricardo! ¡Má! Hola, ma ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? Nada, hijo Estoy un poco triste hoy No sé por qué Sé que te puede hacer sentir mejor, ma Vita, Vic Vengan Vamos a contar qué es lo más triste Que nos ha pasado a cada uno ¿Por qué o qué? Porque mamá está triste Y así la vamos a apoyar Ricardo ¿Pero a ti qué te pasa por aquí, Ricardo? Eso no le da ánimos a nadie Ya, Victoria Yo vi en la tele que funciona Bueno, a mí lo más triste que me ha pasado Fue cuando mi papá me abandonó de chiquito Bueno, a ver A mí lo más triste que me ha pasado Fue perder a su abuelito Bueno, ya voy yo A mí lo más triste que me ha pasado Fue una vez que se me cayó una paleta Que me estaba comiendo Vic, por favor Hazlo por mamá Bueno No, pues lo más triste que me ha pasado Fue la vez que operado Nasdiki Que se puso malito Ah, Vic Espacio personal, Ricardo No te me pegues Porque si no te voy a abandonar Yo también Bueno, a ver Pues a mí lo más triste que me ha pasado Fue una vez que Ricky Se me cayó de chiquito Ah, no Pues eso explica todo Victoria Oye, mija ¿Qué crees? Que ya llegaron a los 11 millones No manches, Vita ¿Ya somos 11 millones en TikTok? Sí, mira Ricardo Ya somos 11 millones No manches, ¿es en serio? Sí, mira Felicidades A ver ahora qué hacemos para hacer ¿Y este lapicero? Ya no ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Mira, no pasa nada Ah, ok Es que las veces que Ricardo y yo Le hemos picado O hemos viajado al futuro O alguien de nosotros Ha venido desde allá Ay, no manches, mija Eso no es posible Yo mejor me voy Para estar oyendo tonteras Qué dados, Vicky No funcionó Otra vez estoy en el pasado, ¿verdad? Victoria No podemos dejar que se vean Qué tal y si se ven nuestras dos vitas Explotan o algo Cómo crees y caldo Más bien se pueden pelear Bueno, mejor se va Me siento como en el meme de Spiderman Ay, Dios, Victoria Se van a agarrar de las riñas Tienes el pelo blanco Así lo vas a tener ridícula ¿De qué te ríes? Vamos a echarnos un vinito Ándale, buena idea Ay, todo bien, Vicky No pasó nada malo ¡Nos 11 millones, Vicky! Estas son... Ay, no, mija Ya no estoy para estar oyendo Pásame ese casco Ven, ¿qué es esto? Ahora sí, vámonos Ay, Dios Oye, Vic Es que quiero comprarme Un videojuego nuevo que salió Pero ya no me alcanza mi dinero ¿Me prestas del tuyo? No, Ricardo Ve y pidele a mi mamá Ándale Mi mamá acaba de comprar Un montón de cosas Y tú has de tener bastante ¿Cuánto tienes en tu tarjeta? 10 ¿10 pesos? ¿Cómo crees, Ricardo? ¿10 mil pesos? 10 millones ¿10 millones de pesos? ¡Shh! Dólares ¿Dólares? ¿Cómo crees? Pues es que yo ahorro ¿Pero cómo? Pues es que yo le ahorrando toda mi vida me alcan... Y aún así no quieres comprar un videojuego... ¿Cómo tengo tanto dinero? ¿Cómo? ¡Para quedándose ganando videojuegos y Ricardo! ¡Déjame paz! Oye, hija ¿Qué? ¿Perdón? A mí no me estés volteando los ojos, ¿eh? Vete a tu cuarto Ok ¿Y ahora está qué? Sí, ¿eh? Anda bien mal educada Yo no entiendo Yo no entiendo por qué hace esas cosas ¿Quién se las enseña o qué? No, ponle mano dura, ¿eh? Que no te andes volteando los ojos No, yo ya estoy harta de esto Yo ya estoy harta de tener que explicarle las cosas una y otra vez ¿Sabes qué, ma? Hazte cargo tú ¡Ah! ¡Yo no! ¿En serio? ¿Qué? ¿Tú eres la culpable de eso? ¡Claro que no! ¿Yo qué? ¡Otra vez! Buenas tardes ¿Se encuentra la señorita Victoria? Ah, hola, Josué Joven Máximo ¿Cómo está? Muy bien Aquí esperando a mi novia Ok, sí Yo también la estoy esperando Necesitamos resolver algo del trabajo Sí, ya sé que tú eres su mano derecha Así es Yo trabajo para la señorita Sí, yo también la ayudo a trabajar a veces Yo soy su pie derecho Ok Yo solo quiero recordarte cuál es tu lugar porque hay lugares, ¿sabes? Oh Pequeño Máximo Pequeño Máximo Joven Máximo Entendido Yo en mi lugar Te lo agradezco mucho Josué El tóxico En fin, gracias por seguirle el juego Sí, señorita no se preocupe Usted sabe que yo podría ser su papá ¿verdad? Claro que lo sé Josué Ok, tengo 35 años 35 años de que pagaste tu lugar en el cementerio ¿no? Porque Victoria Mamá Pon tú que 50 Rato hecho 50 tengo No, no Pero ya en serio Siéntate anciana A ver, ya ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Estoy embarazada otra vez ¿Qué? Ay, hijo Su madre Pásame una silla, mija Ay, ya ¿Por qué se espantan tanto? Si es una bendición ser mamá Por supuesto que lo es, mija Pero entonces tú eres la más bendecida del mundo Ya, descansa tantito Sí, no mames Dile a Lugo que te dé un respiro Ay, bueno, ya Solo quería contarte porque estoy muy feliz y contenta y no van a cambiar eso No, hombre, mija Felicidades Y yo estoy muy contenta por ti Yo no quiero que cambies nada Estoy muy feliz Pero no manches, mija Otro nieto Tú lo que quieres es que yo me vuelva loca Eh, que yo te salí tranquilita Ay, por favor Eh, no manches ¿Qué? Ay Bueno, al menos vamos a tener otra vez con quien experimentar, ¿no? Sí, sí Por ejemplo ¿Qué pasa si le das tequila a un recién nacido? Ándale, sí ¿Se pondrá borracho? ¿O no se lo toma? No, no, no No estén inventando Y a mi bebé no le vayan a dar tequila por favor ¿No le han dado a Oguito, sí? Se pone bien contento el húguito No, no le hemos dado Las voy a matar No te puedes enojar que estás embarazada y el estrés hay que bajarlo Tienes razón Ah, no te puedes enojar Ah, bueno pues aprovechando ayer llevé un húguito de antro y se me quedó allá lo recogió hoy por la mañana ¿Qué? Ay, no sí se puede enojar Ven aquí Ya llegué ¿En qué universo estamos ahora? ¿Otra vez te fuiste muchísimo tiempo? Lo siento Tengo mis motivos Bueno Estamos en el universo Hugo Aquí todos son Hugos ¿Hugo mi padrastro? Sí Vamos a escondernos Hola, Godiki Pero qué cara Hola, Hugo Victoria ¿Qué pasó? Necesito sacarte sangre para un experimento No voy a dejar que hagas eso Por favor, Hugo Godicado es para compararla con la de un chango Ay, cómo no se me ocurrió eso a mí Déjame en paz Hugo Victoria ¿Sabes qué? Victoria, este universo está muy raro Sí, mejor vámonos a otro No, pero espera ¡Hugo Vita! ¿Qué pasó? Voy a chantajear con esto a mi abuela Ahora sí, vámonos Hola, mami ¿A dónde vas tan alegrada? Voy a ir a una reunión ¿Ah, sí? ¿Con quién o qué? Pues con unas gentes Pues si nos vas a buscar un padrastro que sea con dinero Si no, no ¡Victoria! ¿Qué? Sé bien que vas a salir ahí con alguien Sí, sí Voy a salir con un papá de tu escuela ¿Y qué? Nada, que procures que tenga dinero, mami Victoria, lo importante no es el dinero es el amor ¿El amor te va a llevar a Dubai? No, ¿verdad? Un señor con dinero sí nos lleva Victoria, no puedes pensar así ¿Qué tiene, mami? ¿Y ahora qué alegan? A ver, ma Por favor, explícale a tu nieta qué es más importante ¿El dinero o el amor? El dinero, sin duda ¿Mamá? ¿Qué? ¿El amor te va a llevar a Dubai? No, un señor con dinero, sí Ah, no Pues con razón Hola, Vic Oye, ¿dónde está Máximo? ¿Tiene días que no lo veo? No sé Anda, dime ¿Por qué ya no ha venido? Ok, te voy a contar pero no le digas a nadie No, no, dime, dime Es que hace unos días como que se dejó llevar y me dijo amor ¿Te dijo amor? Ricardo, si sigues te pateo la cara Ya, ya, perdón, perdón Bueno, pues me dijo así y luego salió corriendo y desde entonces ya no lo he visto Vic, tienes que hablar con él No, yo no le voy a hablar a nadie Victoria, si no le hablas solo vas a lograr alejarlo No hay quien la deje me manda chocolates diario y hasta le puse un apodo el tatuaje porque no se me despega ¿Y no sientes feo de que ya no venga? Pues siento algo aquí pero no sé qué sea es un infarto yo creo Solo llámalo, Vic y ya Dile que es de parte mía que yo quiero que venga ¿Seguro? Sí, Vic Bueno, solo porque tú quieres que venga, ¿eh? A mí me da igual ¿Hola? ¿Máximo? Hola, Vic ¿Qué pasó? Ya llegué Aquí estoy Hola Ay, Dios Ricardo te extraña Hola, Ricky Te traje chocolates Ricardo, ¿qué tiene mamá? Nada, Vic Está triste porque al parecer el papá de tu escuela con el que estaba saliendo estaba saliendo con otras mamás Ahora vengo ¿Pero a dónde vas? Voy a la tienda por comida Ahora vengo Bueno, no te tardes Ya, ma, ya no llores Mira, las cosas pasan por algo Mira, mejor ponemos la tele y vemos una película Noticia de último minuto Un hombre acaba de ser golpeado sin piedad hasta quedar inconsciente por una niña de aproximadamente siete u ocho años Aún no se sabe quién es la individua ya que se dio la fuga pero pronto estaremos con usted para darle más información Ricardo Ma Ricardo Ma Hola, ya llegué Victoria, ¿dónde estabas? Fui a la tienda un momento ¿Y qué es eso que tienes en la mano? Es ketchup para mi pizza Ay, menos mal Vic no golpearía a alguien hasta dejarlo inconsciente No Ya mejor lo mató ¿Eh? Eso, ma Me voy a mi cuarto Dios mío Estoy muy preocupada ¿Dónde estará Victoria? ¿Por qué se fue? Buenas tardes, señora Josué ¿Supiste algo? ¿La encontraste? No Movi todos misilos Su gente la está buscando No aparece por ningún lado ¿Y tú, Ricardo? Ya pregunté, ma Nadie la ha visto Y ya revisé su cuarto y no hay nada raro ¿Buscaste bien? Bueno, más que la anciana china que tiene en su closet que le da masajes cuando se estresa ¿Qué? La intenté sacar pero dice que ahí vive Bueno, ayúdenme a pensar Ya hablé con la loca de Úrsula Ella no la tiene Entonces, ¿dónde está mi hija? ¿Y si le pasó algo malo? Ma, ¿y si más bien no quiere que la encontremos? No, Vic no haría algo así Al menos la avisaría a Josué Sí Voy a tener que tomar medidas extremas ¿Qué haces? ¿A quién le escribes? A su papá Continuará A ver, a ver Explícame ¿Cómo es que aquí te andan acusando de que acabas de robar un banco? O sea, ¿crees que es verdad? ¿Me has estado viendo todo el rato? ¿No me he movido de aquí? No, pues no sé Es que tú tienes mañas La traición, hermano Bueno, hombre A ver, cálmense Cálmense ya Esto se puede resolver Dijeron que si no abrimos van a entrar por la fuerza No, hombre Pues entonces no se puede resolver ¿Qué hago? No sé, hija ¿Segura que no hiciste nada? Que no, mami Que yo estaba ahí sentada No, pues no sé Y no queda otra más que entregarte Oila ¿Tienes algún escape? Sí, yo tengo por mi clase una salida hacia la parte de atrás de la casa Pues nada, mija Te vas a tener que ir conmigo Yo sé dónde esconderte ¿Qué? No Agarra tu cosa lo más rápido que pueda que nos vamos Ok, ya voy No, pero no te puedes llevar a mi hija Es hija mía también, hombre ¿Qué quieres? ¿Que se la lleven o qué? No, güey Está bien ¡Obre, no vamos a entrar! ¡Por encima mío! Victoria, hija, ¡curre! Los quiero Continuará Nada me avisa Abuela No me digas abuela Dime Vita ¿Qué pasó? ¿Dónde están los demás? Tu mamá y Victoria están en el hospital ¿Va a parir? No, mijo Se desmayó tu hermana ¿Cómo? No manches, Vita ¿Ya está bien Vic? Aún no sabemos ¿Y su papá? ¿Qué hizo Vic con él? También está en el hospital Lo golpeó mucho Victoria No, lo golpearon tu mamá Josué y Máximo ¿Entre los tres? No, uno por uno Pero es una larga historia, mijo ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos al hospital? Tu mamá me dijo que esperemos aquí ¿Pero qué tal está muy mal Vic? No te preocupes Ahorita nos llaman y no saben Mira, me están marcando ¿Bueno? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasa, Vita? ¿Cómo así? No me digas eso Vita, ¿qué pasa? Ricardo Vita No es cierto Son los del agua Que hay que pagarla ¿Es en serio? ¿Cómo puedes jugar con algo así? Ya, no te enojes Era una broma Mira, ahora sí me están llamando Bueno ¿Qué pasó? Continuará Sí, mira Lo que pasa a la psicóloga Es que la llamé Porque quiero que vea A mi hija Victoria Es que es un poquito como Como mala Como oscura ¿Ya sabes? Ay, ¿cómo crees, ladies? Es una niña nada más Seguramente está pasando Por una etapa difícil Y pues Simplemente es eso Oye, mami, ¿qué crees? Quiero ser un dementor Como los de la película De Harry Potter Un personaje no es algo oscuro Ya sabes Para chuparle las almas Hacia la gente Dejarlos todos tiesos Oh, ok Victoria, eso no está bien Solo la gente mala Tampoco Ay, ya, bueno Cosas peores he hecho ¿Cómo que, Victoria? A ver, ¿nos puedes platicar? Ya está, señora ¿Quién es? Es una persona Que te va a ayudar En tu proceso de la adolescencia Pero si a mí no me duele nada Ay, Dios mío No, mira Lo que voy a hacer es tratarte Para saber qué piensas Qué sientes Y así podrá ayudarte A ser una persona mejor No quiero Y al final de la sesión Te puedo regalar chocolates Ah, bueno, está bien Bueno, empecemos con tu nombre ¿Cómo te llamas? Tu nombre completo Victoria Sotolongo Victoria Sotolongo La Victoria Sotolongo La mismísima ¿Aún así quiere trabajar conmigo? No, lo que pasa es que estoy muy ocupada Y... No, pero... ¿A dónde va? No se baña Se fue ¿Qué? Yo no hice nada Ay, oye, qué bonito están estos legos ¿Quién eres? ¿Y qué hacías tocando mis legos? ¡Hazla! ¿Acaso planeabas llevártelos? ¡Dime! ¿Quién te envió? Victoria No sabes dónde está tu maestra de piano ¿No? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Maestra de piano? Ay Bueno, ¿y se puede saber por qué hay un montón de hombres allá afuera que hablan otros idiomas? Sí Vamos a sacar a Ricardo por la mala ¿Y qué vas a hacer con todos esos hombres? ¿Aventárselos a una vieja loca? En primera, como ya dijiste, está loca Y en segunda, dice José que puede que haya mucha gente con ella ¿Qué gente? Ni qué nada Úrsula trabaja sola ¿Me estás diciendo que me anda a traer todos estos criminales para nada? Sí Bueno Hola Supongo que ya que no me quieren dar la corona Me puedo deshacer de Ricardo, ¿verdad? Donde le hagas algo a mi nieto Vas a ver cómo te arranco pelo por pelo de esa cabeza de estropajo que tienes ¿Ah, sí? Quiero ver que lo intentes Ya verás ¿Sabes qué? Dime dónde tienen a Ricardo Lo tienen metido en una bodega en el centro de la ciudad Pobrecito mi nieto, esto debe estar lleno de polvo ahí, de animales salvajes ¿Has visto su cuarto? Eso debe estar hasta mejor Bueno, vamos Ya cállate, chamaco, me tienes loca A ver No sabes dónde te metes, ¿eh? Debería soltarme ¿Cómo crees que te voy a soltar? ¿Serás inútil? Pues sí, sí se ve que sí eres Nada que ver con la otra chiquita que se ve que es un demonio De Victoria no vas a andar hablando ¿Ah, no? ¿Y qué me vas a hacer o qué? ¿Yo? Nada Ella Me encanta dar sartenazos Hola, Siki Continuará Bueno, a ver ¿Cuál es tu plan para recuperar a tu hermano? Bueno, primero que nada necesitamos una réplica exacta de esto Y yo tengo la persona perfecta que lo puede hacer Nadie puede recrear esa corona y que le quede igualita Claro que sí La misma persona que creó el cuadro de la Mona Lisa que está puesto en el Museo de Louvre ¿Me estás diciendo que el cuadro de la Mona Lisa que hay en el museo no es el real? No, el real lo vendí ¿Y quién es este artista? Josué, ven aquí Ay, ¿qué voy a hacer? Ya no quieren al chamaco Ahora quieren la corona ¿Qué? Mi hermana Victoria va a venir por mí y va a acabar contigo A tu hermana no le importas Prefirió la corona antes que a ti Claro que no Me estás mintiendo Quédate, Siki Tú tal vez me lo vas a regresar en una semana porque no hay quien lo soporte Ahora cállate Tengo que salir de aquí ¿Qué pasó, señorita Victoria? ¿En qué le puedo servir? Josué, tienen raptadas, Ricardo Y necesito una réplica exacta de esa corona para que me lo den a cambio ¿Y por qué no simplemente los rastreamos con el chip que le puso en el cuello? Sí, cierto ¿Le pusiste un chip a Ricardo en el cuello? Sí, la última vez que nos llamó diciendo que estaba perdido en el parque y nos tenía justo atrás decidí tomar precauciones Bueno, pues a ver, rastrénlo Listo, ya lo tengo Hermano, voy por ti Bueno, primero me como un empanado ¡Victoria! Voy por ti Continuará Tengo un problema Alguien ha estado intentando entrar a mi cuenta de banco Me acaban de llamar No manches, Vita ¿Qué quieren hacer lo mismo a mí? ¿En serio? Oigan, ¿alguien ha visto a Ricardo? Le he estado hablando todo el día y no me contesta Me tiene preocupada No sé dónde está Ah, ya está llorando por Dan en alguna esquina como buen perdedor No, mija, ¿eh? Yo siento que algo raro está pasando Lo sospecho con el pecho Pues si alguien le hace algo a Ricky Lo estrangulo con el ¡Victoria! Con el codo No necesariamente tiene que rimar Ay, bueno Como sea ¿Quién tiene hambre? No, hija, esto es serio Tu hermano no aparece Ma, ¿qué le va a haber pasado? Ay, espera, me están llamando Bueno, ¿quién es? ¿Qué tienes a Ricardo? ¿Quién eres? ¿Cuánto quieres? No sabes con quién te estás metiendo, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Hablar con mi Vita? ¿Conmigo? A ver ¿Qué más caquearás? Le hizo como enamodas Tú sabes bien quién soy, Karol No te hagas la música Cállate, chamaco Tú me quitaste algo importante Así que ahora te quito algo yo a ti Si me das lo que me robaste Puede que te regrese tu nieto Úrsula Continuará Hijos, ¿con quién les gustaría quedarse En caso de que yo no estuviera? Ni que Dios lo quiera ¿De qué hablas, ma? Yo ya sé qué se refiere En caso de que ella ¿Con quién nos quedaríamos? Pero eso ya está hecho ¿Cómo crees? Yo no he hecho ningún papel De absolutamente nada ¿Te acuerdas que una vez te pedí Que me firmaras una hojita Que era un permiso Para ir a un campamento De la escuela? Era tu herencia ¿Qué? Sí ¿Y qué dice o qué? Pues básicamente dice Que yo me quedo con absolutamente El 100% de todo lo tuyo Pero a cambio tengo que cuidar a Ricardo Pero yo soy el mayor Bueno, al menos me da gusto Que te preocupes por tu hermano Y te quieras hacer cargo de él Ah, y que tengo permiso De hacerlo sobrevivir con lo mínimo ¡Victoria! Bueno, al menos puedes enseñarme ese papel Sí, déjalo, busco Es que está con el de mi papá El de mi abuela El de mi tía El de mi hermano ¿Tienes la herencia de todos? No, todos me dieron permiso De ir al campamento Ay, Dios mío A ver, piruja Para que lo sepas Yo fui novia de Ricardo Primero Ah, ok Pues Yo no le fui infiel al Ricky A ver, ¿de qué? ¿Sólo fue una vez? De hecho, es mentira Yo no hice nada No creo que sea necesario Hablar de eso, ¿ok? Tú cállate Aparte, Ricardo No tiene necesidad De salir con pirujas como tú Para pirujas Tu mamá Disculpa, vulgar ¿Qué te pasa, eh? Sí, sí Con mi mamá No te metas, ¿ok? Porque así como me ves de niña bien Puedo pelear muy bien Pelea, pelea Para los vikingos Segura ¿Sabes qué? Ni siquiera sé por qué estoy hablando contigo Porque todo esto es tu culpa inútil ¿Qué? Yo ni siquiera he hecho nada Sí, Ricardo ¿Cómo nos juntas a las dos? Estás idiota No, pero yo no hice ¿Cómo le dijeron a Ricky? Pues que no oíste Que está inútil Y yo dije idiota El Ricardo podría ser un inútil Un idiota Un inservible para nada ¿Vas a llegar a algún punto? Sí, sí Pero es mi inservible para nada Más les vale que cosan Y rápido ¡Corran! Victoria, ¿por qué le pegaste con un sartén? Está desmayada ¿Cómo que por qué le pegué, Ricardo? Trabaja con el ruso, mi mayor enemigo ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué pasó, Victoria? Es más temprano de lo que acordamos Pues, ¿qué crees que ya no hay ningún acuerdo? Porque tengo a tu empleada Pues, ¿cuál empleada? Pues a Susana ¿Quién más? ¿Cómo que tienes a mi hija? ¿Cómo que es tu hija? Es su hija ¿Es su hija? No, su hermana ¿Ah, es su hermana? Ay, Dios mío Es Alcarnos Ricardo Sí es su hija Bueno, ¿y qué quieres? Te cambio a Ana por Susana Pues mira, por mí no habría ningún problema El problema es que Ana no se quiera ir No, no voy a permitir Que la gente me siga abandonando, ¿ok? Aquí me quedo Ay, tu exnovia se puso loca otra vez Oigan, ¿dónde estoy? Estoy hablando por teléfono, respeta Bueno, ¿entonces qué quieres? Pues que sueltes a Susana, Victoria No es una mala niña Solo quiere mi aprobación como padre ¿Y por qué no se la da así ya? Pues, no sé, pero así es Malditos hombres ¿Qué haces aquí, abuela? Odiar a los hombres Ah, está bueno Pues, ruso, ¿qué quieres que haga? No me queda de otra Ricardo quiere que Ana venga Ana, Ricardo quiere que vayas Ahora sí, ¿no? Ahora sí quiere Pues, ¿sabes qué? Ahora no quiero yo Que no dice Que no dice Que le vales cacahuate, dice Que te compres un bosque y te pierda Ay, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no se lo dice ella mejor? Pues, ¿sabes qué? Ya voy Que al final se iba a ir Ah, bueno Entonces ven a buscar aquí a la tuya Está tirada en el piso ¿Le pegaste a mi hija, Victoria? No, se cayó Ah, bueno, ya voy Pero sí le pegaste Oda Este, firma aquí esta hoja Mami Es para irme de campamento Con mis amigos de la escuela Ay, sí Hasta crees que voy a caer La última vez En el propio testamento Así que Deja ver qué es esto Uy Lady Sotolongo Esta hoja debe ser firmada Por usted si quiere Que Victoria Sotolongo Nos acompañe Al campamento de verano Este día Oh Ok, ahora te lo firmo Gracias Listo, mi amor Ten Y discúlpame por pensar mal de ti Sí, siempre es igual Si quieres voy y te compro unos chocolates Para compensarte Me parece bien Ahora vengo, mi amor Ay, Dios mío Ya quedó La casa es mía Hola, Ricardo Tiempoísimo que no te veo Guau, tía Marta Hace cuántos años no nos vemos Ya sabes, desde que el diablito de tu hermana Hizo chistes sobre que mi gato falleció Sí, una disculpa, eh A veces se pasa de grosera Sí Es que todos ustedes son unos vulgares Ah Es que todos ustedes son unos vulgares Vulgar tu ex marido Que te dejó por una más joven Cada vez que vienes a mi casa O criticas a mi hermano O criticas mi casa O me criticas a mí ¿Y sabes qué? No te lo voy a permitir, anciana Tu mamá debería enseñarte un poco más de respeto, niña estúpida ¿Con qué quieres irte a los insultos, vieja de crepita? Victoria, ¿qué le dijiste a mi tía? Que si le hago unas crepitas Ya sabes, con Nutella por arriba Sí, niña Hazme de comer Ah, bueno Yo voy a ir preparando el agüita Te voy a hacer las crepitas, tía Marta Ahí tú ves si te las comes ¿Se puede saber quién usó mi cepillo de dientes? Fue secado Claro que no, Victoria Qué asco Ya, en serio A ver, ¿quién fue? Ay, bueno Ya, fui yo ¿Pero por qué te enoja? Victoria, eso son cosas íntimas No puedes cepillarte tu boca con lo mismo que me cepillo yo Ay, bueno Ya, ¿qué tiene? Cuando me pongo tus calzones no te enojas Victoria, ¿te pones mis calzones? Este, no Era broma Hija, eso no se hace Tienes que usar tus propias cosas O sea que también usas mis cosas, Victoria No, vaca Las tuyas no André a la cola Victoria Victoria, que sea la última vez que usas mi cepillo O te pones mis calzones, ¿ok? Bueno, ya está bien Entonces me quito los que traigo ¡Victoria! Joda ¿En dónde estabas? Llevo más de una semana en este universo esperando por ti Ay, nada más me tomé unas vacaciones Oye, ya me hacían falta Pues me hubieras avisado al menos Ahí vienen Vamos a escondernos Ricardo, o sea Si sabes que te estacionaste en mi lugar ¿Qué te pasa? Tipo, o sea Mueve tu carcacha Para tu información Es un Porsche Solo que es vintage Y no lo voy a mover ¿Qué oso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hablan todos como mis reyes? Bienvenida al universo fresa Aquí todos son fresas Universo fresa O sea, de que neta No te soporto De que dibujo un bosque Y piérdate Porque no te quiero ver Uy, de que te pones bien insoportable Y así Ricardo, mijo Cámbiate la playera No, mi rey Está horrible Ni te topo Ni te topo, dice Ay, Dios mío Me va a dar algo Bueno, y de que ¿Vemos una peli o qué? Súper sí De que vamos al cine Ay, Ricardo No seas gato, papi O sea, de que tenemos un cine Aquí en la casa ¿Por qué ir a donde va todo el mundo? Por popcorn y así Me trajiste para torturarme, ¿verdad? Vamos al siguiente universo Es tarde ¿Qué me das? Soy un amigo de tu mamá Ah, claro Eres tu novio, Carlos ¿Carlos? No Ah, entonces eres Lucas No ¿Soberto? Ay, es que entre tantos me confundo ¿Sabes qué? Dile a tu mamá que lo olvide, ¿no? Sí, no te preocupes, Luis Listo, vamos ¿Y Pedro? Le subió una urgencia Y se fue del país Y dice que ya no va a regresar ¿Vamos a una peli? Sí, amor, vamos Qué raro Súper raro Mami, mami, mami Si resulta que un abogado enloquece Pierde el juicio Estoy loca Suélteme Que no estoy loca Ay, ese último universo estuvo raro Me sentí rara viéndome hablar así Sí, yo también ¿En qué universo estamos ahora? Estamos en el... ¿Estamos cumpliendo un millón más? No, estamos en el universo cumpleaños Aquí todos los días Todos cumplen años Vamos a escondernos Ay, muchas gracias Muchas gracias ¿Qué me compraron? Sí soy No, primero vamos a ver a mí ¿Qué me compraron? No, no, no Yo soy la más vieja Por unos añitos Primero yo ¿Qué me compraron? Bueno, yo le compré lo mismo a los dos Ya sabes Para darme tiempo Te invita La llave de un coche nuevo Está estacionada allá afuera Ay, muchas gracias, mija Siempre regalazos, ¿eh? ¿O sea que a mí también me compraste un carro? Sí, sí Ten Muchas gracias, Vic Feliz cumpleaños No, tú feliz cumpleaños No, Vita feliz cumpleaños No, Ricky feliz cumpleaños No, tú Vita feliz cumpleaños No, tú Victoria feliz cumpleaños No, tú Ricardo feliz cumpleaños Ay, por favor, ya Ya no los tornero más Sigue en tu universo Ay, hija, estoy preocupada Ah, qué mal Ay, ya, Victoria No seas así Pregúntame por qué Ay, ¿qué te preocupa, mami? Necesito cambiar las llantas de la camioneta Pero es que están muy caras Yo tengo una manera de conseguir las más baratas ¿Qué me das a cambio si te consigo las cuatro? Lo que tú quieres, mi amor ¿Qué quieres? Quiero diez chocolates por cada llanta Perfecto Yo te los compro Ok, voy por ellas Ahorita vengo Sí, mi amor Te lo agradezco mucho, ¿eh? ¡Oda! Listo, ya quedó Ya se las puse y todo ¿En serio? Muchas gracias, hija Me sorprende cómo tienes contactos Y logras con... De verdad Pero de verdad, gracias, mi amor Oigan, hay un vecino allá afuera Quejándose que dice que le quitaron Las cuatro llantas del coche Que acaba de comprar Órale, qué dado Victoria No le agarraste las llantas, ¿verdad? Yo te dije de conseguirlas Pero no te dije cómo Hola, guapa No, no, no Hola, guapa No, no, no Hola, guapa Te pasé las patas ¿Qué haces, hermano? Déjame Si quieres que una niña te pedes todo Haz como que te gusta otra Son bien dadas Hola, Ana Quería saber si... Quisieras ir a una cita conmigo Hoy Y o no, gracias No, espera No, no te vayas No Bueno, ¿sabes qué? Si no, mejor me voy con Jessica No, ¿sabes qué? Está bien Sí, vamos Oh, ok Escuché bien, Ana Primero le dices que no Y luego le dices que sí Entre vas feliz contigo Tú feliz con mi dinero Y yo con la Playstation Un placer hacer tratos contigo Bueno, pues ya me decidí Voy a salir con el papá De la escuela de Victoria Que me invitó un café Voy a salir con él Ay, ma Yo no te recomiendo salir con nadie Como que no se te dan bien las relaciones No sabes escoger bien Yo te puedo aconsejar Ay, no manches, Ricardo Tu novia es Géminis, por Dios Sí, ustedes se pasan, ¿eh? Ricardo tiene una novia tóxica Y es Géminis A ti el papá de los niños Te abandonó cuando estaban chiquitos Y a Victoria le acosa a un niño Que es medio raro Oiga, señora Sí, más y más Sí eres Bueno, pues ya se lo acepté De todos modos No sabemos si es para salir conmigo O porque Victoria le hizo algo a su hija Y no me ha querido decir Yo no le he hecho nada a nadie, ¿eh? Pues más te vale, ¿eh? Bueno, ¿y qué vas a hacer? Pues voy a llamar a la niña Ella empezó Donde diga que le metí un pie en el inodoro Mi mamá me va a castigar ¿Por qué le metiste un pie al inodoro? Pues era el pie o la cabeza Pero me gustaba su peinado Tienes que decirle a tu mamá Mami, tengo que decirte algo Ay, ya me puso que es una cita Dime, mi amor Nos traes comida No te separes de tu tía Y no te olvides de los frijoles, ¿ok? Ajá Si quieres ver los jugatitos En lo que yo voy por los frijoles de tu mamá Vale, tía Adiós Listo, vamos Disculpe, señorita Necesitamos revisar la bolsa de la niña Antes de que se vaya ¿Y esto? ¿Me puede explicar? Ya lo traía yo Y que sepa Aquí no hay Maras que puedan probar nada En la ley 775 constitucional Dice que si uno Es difamado como usted Yo lo puedo meter preso Por estar diciendo Que me robé algo Que yo ya traía Pueden irse Victoria ¿Cómo se te ocurre robarte algo? Esto se lo voy a tener que decir A tu mamá Pues no creo que sea Necesario Solo por esta vez Wow Dicato Te sacaron las muelas del juicio Y pareces un hamster Vi, ¿qué le andas diciendo a tu hermano? Es que le sacaron las muelas del juicio Y parece que tiene pompis en la cara ¿Que le diga algo? Sí, sí, sí Parece Kiko del Chavo del Ocho Sí, amigo La neta te ves bien ridículo ¿Tú quién te crees para criticar a mi hermano con esa cara? Ah, pues pensé que estábamos ¿Pensando? ¿Pensando qué? Si mi cerebro tienes Sí, Jaime Ya cállate No, usted no es venga Me falta apretar el botón Ya le devolvieron la memoria, ¿verdad? Te causa mucho Ay, me tardé mucho riéndome No, yo no sé Y ya se iba Espera Ay, me tardé mucho ¿Qué iba a decir? Ay, qué bien Ni yo entendí qué dije Seguramente Sobre todo con esa capacidad mental que tienes Ya la regué Ya la regué Hola, preciosa Hola ¿Qué haces aquí? Vine a verte ¿Cómo has estado? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué hiciste? Pues lo de siempre Ya sabes Estuve en mi oficina trabajando Hice las tareas Pelé con varias personas Molesté a mi hermano Y nada Estuve aquí Me da gusto ¿Tú no quieres saber qué hice yo? No, no hace falta ¿Cómo? ¿No te interesa? No, que no hace falta Porque tengo a Josué siguiéndote 24-7 O sea, ¿tu asistente me sigue en todo momento y a toda hora? Exacto Victoria hermosa, eso no está para nada bien Yo necesito mi espacio, mi privacidad ¿Sabes qué? Estoy muy enojado Mejor hablamos nuevo Espero que eso sea lo único que hayas hecho Sí, sí, nada más Te veo después Ay, ¿viste eso, Josué? Ya mejor no lo sigas Muy bien, señorita Victoria Y quitamos las cámaras que pusimos en su casa, ¿verdad? Esas déjalas Tóxica ¿Qué dices? Nada, nada Hola Vic, necesito un favor Hola ¿Qué quieres? El maestro de química me reprobó Y mamá me va a castigar Por favor, ayúdame ¿Qué me vas a dar a cambio? ¿Diez chocolates te parecen? Hecho Pero luego después Es que ahora estoy ocupada No Vic Al rato no lo vas a hacer Por favor, hazlo ahora ¿Te parezco una persona que miente? Sí Bueno, sí, pero no es el punto Vic, por favor Bueno, está bien Dame tu teléfono Ahora vengo Ay, no creo que lo pueda lograr Listo, ya quedó Ya probaste ¿En serio, Vic? Gracias ¿Pues qué? ¿Qué le diste? No le tuve que dar nada Solo le hice entender ¿Entender qué? Pues que eres tonto, Ricardo Pues así naciste Ni modo ¡Victoria! Bueno, y también le dije Que si no iba a ser Que lo corrieran de la escuela ¿Lo amenazaste? Pues le ofreciste Que es para ver a Lady Gaga Y no los quiso No me quedo de otra Vic, pero ahora le va a decir A su jefe No, tranquilo También amenazé al director Ay, Dios Ya me voy, Ricky Vengo al rato ¿A dónde vas, Vic? Voy a resolver unas cosas Es que alguien me ha estado Mandando un mensaje Muy seguido diciendo Esto aún no termina Voy a ir por ti Entonces voy a ver qué pasa Ahorita vengo ¿Puedo ir contigo? No, Ricardo ¿Tú a qué vas a ir? Para nada sirves ¡Victoria! Vengo al rato Ay, ok Siempre tan grosera Buenas tardes Hola, Ruso ¿Cómo estás? Oye, Victoria ¿No está aquí, eh? Se acaba de ir No vengo a hablar Con la señorita Victoria Ricardo Vengo a hablar contigo ¿Cómo? ¿Conmigo? ¿Para qué? Quisiera ofrecerte trabajo ¿Qué te parece? ¿Quieres que yo trabaje para ti? Eh, sí Siempre he querido ser parte Del grupo de Victoria Joven Ricardo Victoria y yo No estamos en el mismo grupo Solo nos hacemos favores ¿O sea que ustedes No están del mismo lado? No De hecho, somos contrarios Entonces, no No pienso traicionar a mi hermana Mucho menos trabajar Con alguien que está contra ella Ricardo Tienes el potencial La inteligencia Eres brillante Aquí no te valoran Claro que no Y no me vas a engañar Bueno, espero que lo tengas en cuenta Porque podríamos hacer mucho dinero Aquí está mi tarjeta Si cambias de opinión Llámame No lo voy a hacer Pero gracias Ya te puedo decir Hola, Ziki Listo, ya llegué Hola, Vic Oye, ¿no quisieras que trabajara contigo? ¿Cómo crees y caco? ¿Por qué no? Te puedo ayudar a hacer tus cosas Lo único que podrías hacer Es empeorarlas ¿Es en serio, Victoria? ¿Qué tal y tus enemigos Si quieren que trabaje con ellos? Sí, seguramente Seguro con esa capacidad mental que tienes ¡Victoria! Ay, ya, Ricardo No sé ni para qué te sigo esta conversación Vete a jugar a PlayStation Que es lo único que sabes hacer Victoria, no seas así Es la verdad Aunque te duela que te lo diga Ya me voy ¿Ah, sí? ¿Lo único que sé hacer? Ok Bueno ¿Ruso? Estoy dentro Continuará Hola, Ziki ¿Qué tienes? Hola, Vic Nada Es que estoy pensando Si ponerme la vacuna del coronavirus o no Claro que te la tienes que poner, Zikado Yo ya me la puse Y estoy como si nada ¿Segura, Vic? ¿No te sientes rara? ¿No sientes nada diferente? No Nada Como si nada Ay, qué bueno Porque me preocupa ¡Victoria! Zikado ¡Victoria! ¡Ma! ¡Ma! Ya ¡Victoria! ¿Qué te preocupa, Zikado? Si más tonto de lo que ya es as